Música Amigos ya estamos nuevamente de retorno y en este tercero y cuarto bloque tengo como invitado a Percy Pereira Aguilar vamos a hablar de política con él, él es ingeniero de profesión, comunicador y conoce muy bien el distrito más poblado de Lima, San Juan del Urigancho vamos a hablar precisamente sobre los candidatos a las próximas elecciones municipales en este distrito, dicho sea de paso, un distrito donde se ve de todo pero Percy ha recorrido y conoce muy bien porque vive más de 30 años en esta zona de San Juan del Urigancho y es la voz indicada con la verdad como él lo dice para podernos decir, comentar y para poder hacer un análisis de los candidatos que han estado en el sillón municipal, los alcaldes, las autoridades y quienes están pretendiendo nuevamente repetir el plato y otros quienes están pretendiendo ir a la municipalidad de Lima Metropolitano Percy, muy buenas noches, bienvenido a nuestro programa Muchas gracias por la invitación a tu programa, muy visto, siempre te sigo y nuevamente gracias por la invitación Percy, San Juan del Urigancho es una zona bien poblada el distrito, el primer distrito más poblado de Lima háblanos sobre los candidatos, cómo están se llega a nuestro programa, a nuestra redacción muchas quejas de los vecinos, de los candidatos del actual alcalde, cuál es la primera impresión que tienes en este resumen Bueno, vamos a hablar desde el candidato, bueno, el alcalde pasado y los candidatos, el alcalde anterior fue el señor Juan Navarro que cuando entró se desentendió de San Juan del Urigancho ¿Por qué? porque no hizo nada, nunca hizo nada, no defendió las áreas verdes rescindió los contratos con una empresa Petramax él dio unos motivos a conocer que no lo sustentó muy bien implantó una empresa que se llama Ecorrin que supuestamente es de él, que está involucrado que ganó la concesión de todos los años que él estuvo hasta el último año de 4 millones es decir, una aproximada de 4 millones pero San Juan del Urigancho empezó a ser sucio empezó a hacer la basura empezaron a secarse las áreas verdes y ahora el señor Juan Navarro pretende de nuevo alcanzar el sillón municipal del distrito bueno, pretende, y ojalá que no llegue ¿por qué lo digo? como candidato, cuando él fue alcalde tuvo distintas promesas fuertes cuestionamientos y fuertes cuestionamientos, varias denuncias se le cayó un muro de contención en su gobierno y tuvo varias promesas que cuando llegó no lo cumplió y hace poco salí también de mi programa y se lo dije, y lo invité también a la réplica le dije, señor, usted prometió 600 cámaras de seguridad interconectadas en todas las comisarías yo le pido al señor Navarro que me enseñe una cámara nada más una cámara que haya colocado y que esté interconectado en las comisarías otra de sus promesas sus grandes promesas fue la construcción de tres comiserías se lo prometió y está ahí o sea, tres comiserías no hay pero ni un ladrillo este, asentado y después dijo que íbamos a llegar a los 800 serenos por la gran población que tenemos en San Juan del Vivigancho y lo cual tampoco se cumplió bueno, terminó su su mandato el actual alcalde González González que llegó por accidente yo digo que llegó por accidente porque tuvo un arrastre el señor nadie lo conocía o sea, no tenía ni el 1% en las elecciones pero el arrastre le favoreció ya que el señor Urresti fue candidato a Lima y él quedó en segundo lugar y por ende pues el señor en el arrastre llegó a ocupar el sillón municipal yo le entrevisté le dije que le íbamos a fiscalizar le dijo que iba a recibir a los medios pero desde que llegó cerró las puertas a todos los medios de comunicación y solamente atendía o bueno salía en los medios que él bueno no sé cómo decirlo este les favorecía ¿no? las preguntas que él quería bueno el distrito seguía secándose y en la actualidad el distrito está abandonado se ha secado no hay áreas verdes está lleno de basura foco infeccioso nosotros hemos recorrido sí tráfico terrible todas las pistas llenas de hueco no puedes ingresar a San Juan de Luriancho te demoras más de una hora en entrar y en salir es una pena sí y la zonificación es un desastre sí es un desastre o sea han invadido de todo las avenidas principales tú ves a los costados tiene tres carriles ahora se han vuelto dos porque una específicamente son para los ambulantes los cruces peatonales ambulantes entonces un desorden total la delincuencia ha aumentado y el señor Álex González todavía tiene ha creado su partido en su gestión ha creado su partido de demócrata verde se llama demócrata verde pero hacía a la vez para mi campaña porque mandó una campaña de hola verde ¿no? entonces había vinculación y el vivero municipal que existía pintó demócrata verde y al costado hola verde entonces como que hacía ya campaña con los fondos de la municipalidad o sea ya había la vinculación pero yo siempre me decía la pregunta señor González demócrata verde pero si San Juan del Urigancho lo he dicho varias veces parece que estuviera por cosechar maíz porque todas las avenidas están amarillas y muchas de ellas desérticas entonces no hay hola verde no hay un orden tú entras al sistema que tiene por internet la municipalidad y no hay nada o sea no encuentras nada te vas presencialmente no te atienden te dicen por el sistema pero el sistema es obsoleto o sea te dicen eso para desviar y ahora no quiere yo hace poco entrevisté a señor Alegría que va por Juntos por el Perú que fue gerente municipal en San Juan del Urigancho y me comentó me comentó que el señor González no quiere sistematizar las áreas de la municipalidad no quiere la modernidad él quiere que esté todo así e incluso me dijo que el señor venía una vez al mes y le decía señor pero venga usted tiene que no firma los tuyos el señor Alegría duró tres meses le pregunté las razones el por qué porque en mi gestión hicimos la compra de 50 o 40 camionetas me dice las cuales no se firman hasta la actualidad ¿por qué? porque en el contrato decía me das la primera parte para empezar el contrato y la segunda parte me traes las camionetas y yo te pago al final ya hasta el día de hoy creo que no se ha cancelado esa compra de camionetas porque están sin placas a mí lo que me cuenta el señor Alegría y lo tengo registrado en el en mi programa dice que por lo bajo había una promesa de dos camionetas que no se ha cumplido y como no se ha cumplido no le firman el pago al señor y si tú te das cuenta las camionetas en estos momentos en San Juan del Ruy Gancho están sin placas y si no tienen placas no tienen SOAD quiere decir que constantemente los serenos que ocupan esas camionetas están arriesgando su vida o puede haber un accidente mayor y bueno nos tendríamos que lamentar mucho este amigo Miguel eso es lo que pasa con estas compras de camionetas en San Juan de la Universidad y encima teníamos hemos tenido ya una chocada y una volcada una camioneta no hay ningún informe del general del ex general Arteta que fue el gerente el gerente de seguridad ciudadana en ese momento pero lo que tenemos son unos videos pornográficos del señor teniendo relaciones sexuales con algunas trabajadoras dentro de las oficinas que eso sí se debería sancionar pero hasta el día de hoy no hay ningún informe ni del alcalde ni de los regidores en estos momentos y muchos de ellos ostentando de nuevo a ser regidores o a convertirse de nuevo o en convertirse en alcaldes no hay ningún tú revisas no hay ningún informe de ellos así estamos así estamos terrible vemos de mal en peor o sea hay funcionarios y funcionarios y otro otro aspecto que también nos ha llegado a nuestro a nuestro programa es respecto a la seguridad ciudadana es terrible el robo es a diestra y siniestra ¿qué está pasando? vamos por las camionetas las camionetas se compran 40 o 50 camionetas de las cuales pues funcionarán 10 lo resto está para la foto como no tienen placa lo resto está para la foto han puesto C35 C32 ahora último han comprado 50 motos lineales 50 motos lineales que han disfrazado no sé si te ha dado cuenta el alcalde anda con una camisa como militar las han disfrazado yo me pregunto si han comprado estas 50 camionetas y estas 50 motos ustedes se han proyectado han hecho la planificación para tener los choferes de esas motos los choferes de esos carros y su acompañante porque cada patrullero debe estar con eso no hay o sea tú te vas San Juan de Luligancho como le dije hace un momento debería tener mínimo 800 serenazgos no llegamos ni a 300 entonces no podemos pedir la seguridad ahora la policía hace lo que puede lo que atrapa ya sabes el sistema que viene no atrapan y a los pocos días lo ves en la calle no se sabe por qué cuando hablo de esto me pican mucho la yeme de los dedos entonces tenemos unas autoridades ineficientes paupérrimas catastróficas y como te digo estas dos últimas gestiones del señor Juan Navarro y Alex González es catastrófica o sea para mí no vale como dice para nada ahora que han creado sus partidos y quieren volver a gobernar porque el señor González quiere volver a ser quiere ser alcalde de Lima metropolitana con el partido creado y la lleva con el número uno a su esposa está o sea el señor sabemos que el señor González no va a ganar bueno sus hallayeros nada más votarán por él pero yo creo que él más está apuntando para que la esposa que ya fracasó en dos elecciones anteriores al Congreso y también alcalde Lima han fracasado quiere ser de todas maneras autoridad y teniendo el número uno con el partido del señor González quiere ostentar ese cargo de regidora ya se muere por tener el poder se muere por gobernar pero no es una buena gobernante porque la señora es una expresidiaria o sea hay que recordar que está llevando a su esposa su conviviente su conviviente disculpe que ha estado presa es una expresidiaria que postula a ser regidor en Lima metropolitana una ex convicta una ex convicta entonces ¿dónde estamos? o sea esos son los candidatos su gerenta la señora Chavarri gerente en la municipalidad de servicios sociales no sé ahorita en San Juan del Urigancho candidato en San Martín de Porres su subgerente de bienestar social candidato en San Juan del Urigancho por Demócrata Verde y los otros señores funcionarios que hacían de fiscalización que hacían fiesta con Chacalón y todo lo que llamaba fiesta chichas candidatos a regidores o sea todo en familia todo está amarrado amaneado pero no dan un buen servicio por eso estamos como estamos bien estamos abandonados y ahora con estos candidatos que estamos observando ¿qué podemos esperar? creo que está el que viene ahí ostentando uno de los primeros puestos es el señor Navarro y ya ya sabemos de la gestión del señor Navarro que tiene que explicar mucho de sus funcionarios del tema de corriente de la basura el tema de áreas verdes el tema muro de contención que se cayó y mucho más las invasiones de los cerros desorden total y ninguno de estos candidatos quiere tocar el tema de la cachina cachina fashion que le llaman en el 13 canto grande donde se quiere construir un hospital nivel 3 bueno no le dan licencia ¿por qué? porque supuestamente ahí estarían cobrando cada ambulante le dan un tiquecito donde le cobran uno o dos soles para quedarse ahí ¿cuántos ambulantes existen? un promedio de 9 mil a 12 mil ambulantes diario un sol pongamos solamente a 10 mil soles son 10 mil en un mes 30 mil soles en un año entonces ese es el motivo que no quieren dar la licencia para la construcción falta la firma del señor alcalde Alex González y el señor Navarro no se queda atrás porque el 5 de canto grande que es un local bueno que era un parque sonal que era un parque sonal que se vendió ese parque en la época del señor Carlos Burgos el señor dijo que lo iba a recuperar cuando entró una empresa el señor entró a los dos días cercaron todo el parque sonal que supuestamente son intangibles que el señor Navarro dijo que iba a proteger pero cuando fue a conversar a los dos días los cercaron ¿qué pasó? no sabemos qué pasó no sabemos pero los cercaron muy bien ese es el análisis de Percy Pereira en el distrito de San Juan del Urigancho vamos a irnos a un breve corte comercial y regresamos en el siguiente bloque para poder seguir hablando sobre los candidatos en este distrito y su problemática San Juan del Urigancho un distrito bastante descuidado por sus autoridades pausa comercial y volvemos amigos ya estamos nuevamente de retorno con Percy Pereira para analizar la situación política respecto a los candidatos en el distrito de San Juan del Urigancho Juan Navarro y Alex González según el punto de vista de Percy desaprobado le han hecho un tremendo daño y un atraso a San Juan del Urigancho pero es que valga en verdades hay que solamente caminar por por las zonas de San Juan del Urigancho para poder observar el caos vehicular uno el desorden de la inseguridad que hay y sobre la contaminación ambiental en la basura yo he pasado muchas oportunidades por esta zona y eso es lo que se ha observado o sea algún candidato que pueda recuperar las áreas verdes que pueda trabajar un poco por este distrito que tanto lo necesita Percy según tu punto de vista bueno no me quiero adelantar casi no veo ningunos en San Juan del Urigancho pero he estado leyendo algunos planes de gobierno hay algunos que si quieren sistematizar el tema del municipio para evitar de repente el debajo de la mesa hay algunos que proponen algunas alternativas interesantes yo le he visto al señor Américo tiene el entusiasmo las ganas ya ha sido candidato también la elección pasada no llegó está la señorita Brenda Lizano bueno lo veo ahorita también al señor Maldonado lamentablemente lo estamos viendo ahorita que también está ostentando el sillón municipal y están ahí entre los primeros puestos los otros candidatos que se estaban anotando es el señor Pedro Angulo y el señor Luna el hijo de Pepe Luna que pudieron que pudieron haber de repente llegado con otras ideas pero que pasó en este momento han favorecido creo a estos dos que he mencionado el hijo del señor Luna ya no va como candidato en San Juan de Lurigancho ya no va está colocando al sobrino entonces el sobrino bueno como que no está haciendo casi nada no ha hecho mucha campaña y es actual regidor de San Juan de Lurigancho actual regidor ¿me entiendes? entonces no hay mucha aprobación por la gestión del señor González que entró con este partido hay una gran desaprobación y él también como regidor pues poco nada que se ha hecho entonces no tiene mucha yo lo conozco personalmente me hablo con él lo veo una persona tranquila pero bueno es la decisión de los vecinos de San Juan de Lurigancho el otro candidato es el hijo del señor Pedro Angulo Antonio Angulo que va con el partido de la R del señor Rafael López Aliaga yo creo que por ahí iban a apostar al señor Angulo pero él también declinó y dijo no que vaya mi hijo no sé cuál será su estrategia pero al hijo no lo conocen lamentablemente el señor Angulo ya tenía bastante trabajo social hecho entonces yo creo que él de repente iba a ser el candidato pero me dicen que tiene algunos problemas y este el hijo ahorita que no suena mucho pero bueno están ahí batallando y hay regidores anteriores que también están postulando alguna lista por Lima sí hay varios regidores en San Juan de Lurigancho que están en la misma lista postulando para San Juan y para Lima Metropolitana con el partido del actual alcalde uno de ellos es el señor Hugo Hugo de la Cruz regidor actual postulando entonces eso deja mucho que desear porque ellos en vez de fiscalizar haber fiscalizado a esta gestión paupérrima nada más bien lo apoyaban a capa y espada y último recién como que quieren desligarse porque están en otros partidos pero es lamentable ver pues regidores de esta gestión que ha pasado de nuevo ostentando el mismo cargo cuando han tenido su oportunidad y no han hecho nada han sido regidores y no han hecho nada nos han abandonado yo creo he estado leyendo la mayoría del plan de gobierno de los candidatos en San Juan del Urigancho y les voy a contar bueno en San Juan del Urigancho ahorita tú sabes que es para entrar es un cuello botella terrible no tenemos entrada yo me yo me pregunto ahorita en estos momentos que hay los movimientos telúricos y se nos avecina un gran un gran sísmico y todos los cerros que tienen estas construcciones precarias estas pircas precarias ¿no? muros de contención precarios ¿qué pasaría en un movimiento telúrico? yo le preguntaría se vendría todo y sería una catástrofe porque San Juan del Urigancho tiene un hospital que colapsó y al costado la cachina que cuando vas con la ambulancia la ambulancia se demora en entrar 40 minutos es la realidad te estoy contando entonces un accidente o un terremoto ¿qué pasaría en San Juan del Urigancho? ¿qué es lo primero que perderíamos en San Juan del Urigancho aparte de muchas vidas y para sobrevivir en una catástrofe así según Dessy nos dice que los primeros tres primeros días tendríamos que tener agua y San Juan del Urigancho no tiene reservorios de agua ningún candidato ningún candidato en su plan de gobierno en su plan de gobierno tiene proyectado construir cisternas subterráneas de agua almacenamiento de agua que tengan una fluidez constante ningún candidato ahora eso sumado a que se nos van a cerrar las entradas y se van a caer los cerros un hospital colapsado ¿cuántas miles de personas van a morir en una catástrofe? una catástrofe total San Juan del Urigancho es un punto rojo para todo delincuencia contaminación inseguridad entonces no tenemos un buen alcalde no tenemos alguien que nos gobierne y nosotros en San Juan del Urigancho necesitamos alguien que nos gobierne que tenga los pantalones de gobernarnos y que no tenga esa flacidez de dejarse comprar por estos empresarios que están detrás de muchos candidatos tú te vas a Juan del Urigancho y están llenándolos de paneles pero tú preguntas por ejemplo yo lo veo al señor Navarro llenando todo de paneles el distrito yo me pregunto los cuatro años que él ha tenido como alcalde su sueldo le alcanza sacamos algo matemática simple le alcanza su sueldo para colocar en estos cuatro años tantos paneles regalar tantos pollos regalar tanto cemento nos quieren engañar dándonos cemento un polito regalándonos pollos eso se acaba en unos días todos lo sabemos y nos desgarran cuatro años aparte que el señor Navarro no ha tenido capacidad de gestión lo digo porque es candidato actual devolvió de las arcas del FONCOMUN y lo devolvía porque no había capacidad de gestión no podía realizar obras no podía hacer unas compras necesarias porque no se compraron compactadoras cisternas para riego o sea que nos hacen falta porque no han parchado las pistas un desastre o sea tú te vas y un hueco es más grande que el otro simplemente es así no hay nada y lo poco que hacen lo sobrevaloran como este vivero municipal que quiere construir el señor este González en Campoy le dice que cuesta 17 millones yo soy ingeniero civil amigo yo no sé de cuántos metros o de cuántos cuántos metros cuadrados será esa casa de juventud que quieren construir y de cuántos pisos porque para que cueste 17 millones quiere decir que esa casa de la juventud es súper moderna y va a ser pues un promedio de 17 pisos ¿no? un promedio me imagino pero veamos su expediente técnico ahora su expediente técnico debería colgarlo el contrato la municipalidad debería colgar ese contrato ¿quién ha colgado ese contrato? la empresa ha colgado en la OCE tú revisas y está colgado la empresa ha colgado el contrato no la municipalidad entonces es algo lamentable y es algo que no se ha aprobado en sesión de consejo porque ya hice las consultas y las averiguaciones se debió aprobar ese proyecto en sesión de consejo y no está aprobado y ellos quieren volver a ser candidatos sus funcionarios lo triste que no tenemos un candidato digno o que tenga los pantalones necesarios para gobernarnos porque nosotros necesitamos que nos gobierne alguien y alguien que sepa de administración pública y de gestión pública alguien que sepa administrar nuestros recursos para hacer no sé muro de contención que nos hace falta unos buenos muros de contención una mesa deportiva implementar las áreas de seguridad y alguien también que sepa de gestión que sepa gestionar que sepa tocar la puerta y otra cosa muy importante que también no hemos enfocado es la parte de los cerros el cómo están construidos las viviendas en esa parte y que no tienen ningún estudio técnico muchas personas como tú han ido manifestando qué pasaría si sucedería cualquier cualquier sismo fuerte en esta zona una desgracia una desgracia total es lo que pasaría que te dice Defensa Civil creo que es tú podrías vivir en un cerro siempre y cuando hay una pendiente creo de 70 grados 70 como máximo 70 grados pero acá no tiene 70 grados acá hay 30 grados 20 grados y ahí están las casitas con unas pircas de piedra pircas de llanta algo como te digo que le sale al que necesita vivir empieza a pircar y por tener terreno y acá se presta pues los traficantes de terreno y todo esto empezó todo este desorden quiero ser redundante en la gestión del señor Juan Navarro y el señor Alex González ha dejado que esto siga avanzando por eso que tú ves a San Juan tal como está lleno de maleantes lleno de traficantes desorden total avenidas llenos de ambulantes con huecos no hay un sugerente de tránsito también parece que desconociera el tema porque como te digo estamos sufriendo esto ya 8 años encima lo que pasó es el aniego que el señor González excusa que cuando yo entré hubo el aniego por eso que está así el distrito oye disculpe usted cuando entró dijo en 3 meses está solucionado vino el presidente vino el ministro y estaba usted y en esa mesa dijeron que yo iba a solucionar eso 4 años y sigue el problema van a pasar 4 años y sigue el problema una pena en realidad San Juan de Lloigancho un distrito bastante descuidado lamentable porque es el distrito más poblado de Lima Percy gracias por haber estado en nuestro programa pero hagamos Percy algo por este distrito tú que estás ahí y bueno cuál sería tu mensaje a todo el Perú dirígete yo le pido a los vecinos de todo Lima en metropolitana en todo el Perú que en estas elecciones revisen bien las hojas de vida de cada candidato qué denuncias tienen qué es lo que tiene por debajo si ya nos gobernaron si van a gobernar recién cuál es su plan de gobierno para nosotros a corto plazo hay que verlo a corto plazo a largo plazo no a corto plazo porque nosotros necesitamos las soluciones de inmediato o sea las soluciones ya y a todos los vecinos el voto consciente no votes porque te regala el polito el pollito el cementito vota por alguien capaz vota por alguien que conozca de gestión pública de administración pública muchas gracias Miguel te sigo gracias amigos no hay tiempo para más Percy Pereira ha estado con nosotros ingeniero haciendo un análisis porque conoce bastante el distrito el próximo programa Dios mediante permiso muy buenas noches